Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayó la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cositas Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto, en mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto, de ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me llama Miami O a la pega pa' logrami O pa' Jamaica, el baila mochami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta, ella me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo tuyo, tu misión, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo tuyo, tu misión, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Yo tuyo, 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 tuyo Cuando salgo a la calle de vuelta Ya me está esperando Dice que no demore Que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender Bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cositas Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito Sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona Y el otro me a Miami O a la Vega pa' lo Grammy O pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear Sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi man Tú eres mi reina Mi nalona Tú eres mi reina Mi nalona Tú eres mi nalona Tú eres mi reina 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 No, 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 no Dice que no demore que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender Bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayó la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la Vega pa' lograr mi O pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear Sabes que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Mi regalona, tú eres mi regalona Mi regalona, tú eres mi regalona Mi regalona Mi regalona Desde el plito Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayó la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abrazando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la fega pa' lograr mi O pa' Jamaica el baila mochami Yo nací pa' ti y yo soy de tu fami Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina, 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 tú eres mi reina 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 ¡Gracias! Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es, la lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita, de esas que te quitan todas las pernitas No hallo la hora de estar en la camita, viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto, en mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto, de ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la fega pa' los Grammy, o pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu y yo estoy mi fiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu y yo estoy mi fiona La campeona, mi regalona Tú eres 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 mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está trañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abrazando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito, nena, yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la pega pa' lograr a mí O pa' Jamaica, el baila mocha a mí Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, mi regalona Tú eres mi regalona Yo soy tu misiona, mi regalona ¡Suscríbete al canal! Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto, en mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto, de ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la Vega pa' logrami, o pa' Jamaica Baila Mojami, yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta, ella me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona 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 Cuando salgo a la calle de vuelta, ella me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayó la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cositas Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la Vega pa' lo Grammy O pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regálale tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo estoy yo a tu misiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo estoy yo a tu misiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abrazando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la Vega pa' logrami O pa' Jamaica y bailamos chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta, ella me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona 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 Tu eres mi regalona Si no yo soy tu misiona Tu eres mi regalona Ni dos, mi regalona Ni dos ¿Qué tal eso es mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las pernitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas, bebita, yo me quedo roto De ese culito, nena, yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la pega pa' Logrami O pa' Jamaica, bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mi Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle 3 millones a mi mar Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, mi regalona Tú eres mi regalona Unmiaquiera ¿Qué es lo que todo? Tú eres mi reina, la campeona ¿Qué es la zá Tú eres mi reina ¡Suscríbete al canal! Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las pernitas No vayo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la Vega pa' lo Grammy O pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalale tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo estoy yo y tu misiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo estoy yo y tu misiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando salgo a la calle de vuelta Ella me está esperando Dice que no demore Que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender Bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayó la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona Y el otro me a Miami O a la Vega pa' lograr a mí O pa' Jamaica el baila mo' chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina Mi nalona Tu yo es tu misión La campeona Mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina Mi nalona Tu yo es tu misión La campeona Mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi regalona Tu eres mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abrazando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la pega pa' logrami O pa' Jamaica, el baila mochami Yo nací pa' ti y yo soy de tu fami Salgo a la calle de vuelta, ella me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina Mi nalona Tu soy tu misiona La campeona Mi regalona 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 ¿Cuál es mi reina Carolina más Tú eres mi regalona, tú eres mi reina, mi nalona El tuyo es tu misión, la campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi regalona, tú eres mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalale tres millones a mi mai Sé que me va a entender Bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayó la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cositas Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abrazando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona Y el otro me a Miami O a la fega pa' lo grami O pa' Jamaica, bailamos chami Yo nací pa' ti y yo soy de tu fami Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misiona, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Yo soy tu misiona, la campeona 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 Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No vayo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito, nena, yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la Vega pa' logrami O pa' Jamaica, el baila mochami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi man Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu, yo soy tu, mi fiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu, yo soy tu, mi fiona La campeona, mi regalona Tú eres mi regalona Yo soy tu, yo soy tu, mi regalona Yo soy tu, 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 yo Cuando salgo a la calle de vuelta, ella me está esperando. Dice que no demore, que una hora me está extrañando. Bebé, salí a gocear. Sabes que me la tengo que buscar. Pa' que después salgamos a viajar. Y regalarle tres millones a mi mai. Sé que me va a entender. Bebé, perdóname si yo me retrasé. Había mucho tráfico, tú sabes cómo es. La lluvia me mojó de la cabeza a los pies. Pero te llevo tu golosina favorita. De esas que te quitan todas las penitas. No hallo la hora de estar en la camita. Viendo una peli mientras hacemos cosita. Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar. Abrazando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar. Contigo yo me gané la loto. En mi billetera tengo guarda tu foto. Si tú te vas de vista yo me quedo roto. De ese culito, nena, yo soy tu devoto. Nos vamos para Barcelona. Y el otro me a Miami. O a la pega pa' lo grami. O pa' Jamaica, el baila mochami. Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí. Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando. Dice que no demore, que en una hora me está extrañando. Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar. Que después salgamos a viajar y regalarle tres millones a mi man. Tú eres mi reina, mi nalona, tuya es tu misiona. La campeona, mi regalona, tuya es mi regalona. Tú eres mi reina, mi nalona, tuya es tu misiona. La campeona, mi regalona. Tú eres mi regalona 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 Cuando salgo a la calle de vuelta Ya me está esperando Dice que no demore Que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear Sabes que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender Bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cositas Hace tanto frío afuera Que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito Sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas de vista yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona Y el otro me a Miami O a la pega pa' Lurami O pa' Jamaica el baila Mochami Yo nací pa' ti y yo soy de tu fami Salgo a la calle de vuelta Ella me está esperando Dice que no demore Que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear Sabes que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Tú eres mi reina Mi nalona Estoy suje tu nisona La campeona Mi regalona Mi regalona Tú eres mi reina Mi nalona Estoy suje tu nisiona La campeona Mi regalona Tú eres mi regalona Tu eres mi regalona ¡Gracias! 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 Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear ¿Sabe que me la tengo que buscar? Para que después salgamos a viajar Y regalale 3 millones a mi mar Tú eras mi reina Mi nalgona Junto yo a' tu misuiona La campeona Mi regalona Tu eres mi regalona Tú eras mi reina Mi nalgona El tuyo es tu mi fiona, la campeona, mi regalona Tú eres 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 mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender Bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las pernitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abreciendo tu cuerpito sé que tú me vas a brigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona Y el otro me llama Miami O a la pega pa' lo Grammy O pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear Sabes que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mar Tú eres mi reina Mi nalona Yo tuyo es tu misiona La campeona Mi regalona Tú eres mi regalona Tú eres mi reina Mi nalona Yo tuyo es tu misiona La campeona Mi regalona Tú eres mi regalona Mi regalona Tú eres 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 mi regalona Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las penitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abraciendo tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas bebita yo me quedo roto De ese culito nena yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona y el otro me a Miami O a la pega pa' lo Grammy O pa' Jamaica y bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta, ya me está esperando Dice que no demore, que en una hora me está extrañando Bebé salí a josear, sabe que me la tengo que buscar Que después salgamos a viajar Y regálale tres millones a mi mar Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misión, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Tú eres mi reina, mi nalona Yo soy tu misión, la campeona Mi regalona, tú eres mi regalona Mi regalona, tú eres mi regalona Mi regalona, tú eres mi regalona ¿Habla? Dios mío, Dios mío, Dios mío Cuando salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando Bebé salí a gocear, sabe que me la tengo que buscar Pa' que después salgamos a viajar Y regalarle tres millones a mi mai Sé que me va a entender, bebé perdóname si yo me retrasé Había mucho tráfico, tú sabes cómo es La lluvia me mojó de la cabeza a los pies Pero te llevo tu golosina favorita De esas que te quitan todas las pernitas No hallo la hora de estar en la camita Viendo una peli mientras hacemos cosita Hace tanto frío afuera que solo quiero llegar Abreciando tu cuerpito, sé que tú me vas a abrigar Contigo yo me gané la loto En mi billetera tengo guarda tu foto Si tú te vas, bebita, yo me quedo roto De ese culito, nena, yo soy tu devoto Nos vamos para Barcelona Y el otro me a Miami O a la pega pa' los Gami O pa' Jamaica, bailamos Chami Yo nací pa' ti y yo sé que tú pa' mí Salgo a la calle de vuelta ya me está esperando Dice que no demore, que una hora me está extrañando